ahora vamos a considerar cómo encontrar la ecuación o las ecuaciones de este conjunto de puntos que se llaman o que forman lo que se llaman óvalos de Cassini y la característica que tienen es que están dados dos puntos f1 que tiene coordenadas a, 0 y f2 que tienen coordenadas menos a, 0 y este punto si forma parte de la curva tiene que cumplir que la distancia de p a f1 o de f1 a p por la distancia de f2 a p debe ser b cuadrado, en términos de coordenadas cartesianas no obtenemos nada, algo nada favorable pero vamos a extraerlo en coordenadas cartesianas, recordemos que la distancia en coordenadas cartesianas sería raíz cuadrada de x menos a, entonces aquí tendríamos x menos a al cuadrado más y menos 0 al cuadrado o sea y cuadrado por raíz cuadrada de, aquí tenemos raíz cuadrada de y ahora tenemos x menos menos, entonces tenemos x menos menos, entonces tenemos x más a al cuadrado más y menos 0, o sea y al cuadrado y esto va a ser igual a b cuadrado, lo que podríamos hacer para cambiar un poco el aspecto es elevarlo al cuadrado y ya tendríamos una ecuación en coordenadas cartesianas, ahora para obtener una ecuación en coordenadas polares nosotros podemos convertir esto a coordenadas coordenadas polares haciendo una sustitución sin embargo no vamos a obtener mucho y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a derivar una ecuación directamente de la descripción utilizando lo que sabemos de coordenadas polares, es decir aquí yo tengo el valor del origen y acá voy a tener una línea que une este punto con este y entonces aquí está el valor de teta y esta línea tiene una longitud de r así es como nosotros la identificamos ese es r, aquí está teta entonces si ustedes observan aquí como estos dos están en línea recta, este que está acá es pi menos teta y entonces aquí podemos nosotros llamar pongámosle nombres para que sea más sencillo a las distancias entonces la distancia que hay al F2 pongámosle D2 o D2 aquí este es D2 y la que hay acá este es D1 y entonces ahí nosotros tenemos si lo ven en este triángulo voy a repasarlo este triángulo aquí tenemos este lado y este lado y el ángulo que está en medio entonces podemos utilizar la ley de cosenos y entonces la ley de cosenos me diría que la distancia 1 cuadrado es igual a un lado que es r cuadrado más el otro lado este otro lado mide a entonces a cuadrado menos dos veces a r coseno del ángulo que se forma ahí listo ahora para el D2 también tengo yo dos lados que serían este y este así y puedo aplicarla para encontrar D2 entonces D2 al cuadrado va a ser igual a r cuadrado más a cuadrado porque este aunque es para el lado negativo la distancia total es a entonces es a menos 2 a r coseno del ángulo y en este caso el ángulo es pi menos teta afortunadamente el ángulo de pi menos teta o sea el coseno de pi menos teta es simplemente el negativo de este acuérdense que el coseno viene dado como la coordenada x la coordenada x de mi de mi ángulo y entonces entonces el pi menos x que es el que está del otro lado aquí este que está acá prendría coordenada negativa ¿verdad? este que está acá aquí hay un pi menos teta ahí tenemos que tienen el mismo valor del seno pero valores del coseno con signos negativos entonces aquí tendríamos que esto es coseno o más bien menos coseno de teta y con este menos se vuelve más y entonces ahí tendría más 2 a r coseno de teta afortunadamente en esta forma el d sub 1 cuadrado pongamos por d sub 2 cuadrado que debe ser igual a b a la cuarta aquí no le ve este b al cuadrado entonces b a la cuarta debe de convertirse en o es equivalente a r cuadrado más a cuadrado menos 2 a r coseno de teta por r cuadrado más a cuadrado más 2 a r coseno de teta y esto es b elevado a la cuarta ahora ahora ya sólo necesito convertir esto porque yo puedo aplicar diferencia de cuadrados tengo este menos este por este más este y entonces yo sé que esto va a ser r cuadrado más a cuadrado al cuadrado menos esto elevado al cuadrado va a ser 4 a cuadrado r cuadrado coseno cuadrado de teta y eso va a ser b a la cuarta y eso va a ser b a la cuarta entonces aquí ya tenemos una ecuación en coordenadas polares para mi para mi mis óvalos de Cassini ahora nosotros podemos transformar todavía más esto tratando de simplificarla un poco más aún así la ecuación es bastante complicada pero si nosotros expandimos aquí tendríamos r cuadrado más 2r 2a cuadrado r cuadrado aquí tendríamos r a la cuarta más a la cuarta menos 4a cuadrado r cuadrado coseno cuadrado de teta igual a b a la cuarta y entonces acá nosotros podemos unir todo lo que tenemos con a cuadrado r cuadrado entonces tenemos r cuarta a la cuarta más y aquí vamos a tener 2a cuadrado r cuadrado 1 menos y aquí tendríamos 2 coseno cuadrado de teta entonces aquí podemos aplicar una identidad trigonométrica porque recuerden ustedes que el coseno cuadrado de teta se podía escribir como 1 medio de 1 más coseno de 2 teta entonces esto quiere decir que 2 coseno cuadrado de teta es 1 más coseno de 2 teta o sea que el coseno de 2 teta es igual aquí vamos a poner 2 coseno cuadrado de teta menos 1 que es justamente lo que tengo acá excepto que con signo cambiado entonces aquí vamos a tener r a la cuarta más a a la cuarta menos porque aquí todo esto se convierte en menos coseno de 2 teta o sea que menos 2a cuadrado r cuadrado coseno de 2 teta y esto igual a b a la cuarta aquí tenemos otra ecuación para nuestra para nuestros óvalos óvalos de casino ahora si nosotros tenemos un caso especial acá el caso especial es cuando el a y el b son iguales entonces cuando el a y el b son iguales obviamente puedo eliminar estos dos y entonces voy a obtener r a la cuarta igual a 2 a cuadrado r cuadrado coseno de 2 teta o lo que es lo mismo r cuadrado es igual a 2 a r coseno de teta 2 a aquí tendríamos que sacar raíz cuadrada lo voy a dejar así aquí está no puedo tendría que sacar raíz cuadrada de esto ahora para este para este tipo de situación en la que yo tengo a igual a b nosotros vamos a hablar de una figura particular aquí puedo cancelar un r cuadrado esta figura se llama una lenmiscata así es como la vamos a llamar una lenmiscata entonces para poder visualizarlas las podemos escribir nosotros en coordenadas cartesianas aquí aquí podemos ver nosotros los óvalos de casino estos son para diferentes valores de a y de b la proporción entre a y b es la que me va a describir como la curvatura o como se comporta el óvalo entre más grande sea el valor de b ustedes acá pueden ver acá tengo los valores de b voy a agregar otro donde el valor de a sea 1 y el de b sea 8 y entonces se va aplanando más verdad el último que está acá es donde a es igual a 1 y b es igual a 8 si nosotros reducimos el tamaño de estos a algo mucho más pequeño es decir si la proporción es diferente de 1 entonces lo que sucede es que se forman estas dos estos dos óvalos separados si la proporción es 1 obtenemos esto que está acá que parece el signo de infinito de hecho en este está basado esta es la que se llama la lenmiscata esta es una lenmiscata entonces estos son los óvalos de casino